El escritor Juan Marín Hernández nos sumerge en una trepidante historia en la que se entrelazan el antiguo Egipto. Leyendas sobre la provincia de Almería y un crimen ocurrido hace 100 años en la sierra almeriense. Todo para desvelar siglos de historia de un símbolo, el índalo. ¿Qué hay detrás de este símbolo? ¿Cuál es su verdadero significado? Descúbrelo con El Conjuro. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com